hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de bootstrap desde cero amigos el día de hoy como se los prometí en el vídeo anterior vamos a ver cómo crear un grupo de botones sin utilizar botones bueno se puede hacer eso sí sí se puede hacer eso cómo lo vamos a hacer o con qué lo vamos a hacer bueno pues lo podemos hacer con dos elementos lo podemos hacer con un checkbox o lo podemos hacer con los radio botones como bueno en este vídeo les voy a mostrar primero vamos a eliminar todos los elementos que tenemos aquí vamos a revisar que nuestra página aparezca en blanco y ahora sí vamos a iniciar primero lo primero obviamente necesitamos crear un div que es el que vamos a crear como btn group listo ya tenemos nuestro grupo de botones ahora lo que hay que hacer aquí es agregar los elementos que quiero que estén dentro de mi grupo de botones cuáles son esos bueno pues vamos a agregar checkbox primero vamos a poner aquí la etiqueta input vamos a ponerle type checkbox perfecto vamos a eliminar esto y vamos a cambiar lo que es la clase vamos a ponerle class btn check esta clase que yo estoy colocando aquí btn check me va a habilitar ojo mi checkbox como si este fuera un botón súper fácil la clase btn check me está habilitando el checkbox como si fuera un botón no le estoy agregando aquí lo que es el form form o ya no recuerdo bien cómo es la clase pero esta clase es la que cambia para que me habilite como si este checkbox este input type checkbox lo habilite como si fuera un botón y ya después pues yo lo puedo utilizar dentro de un grupo de botones vamos a ponerle aquí no sé bc1 haciendo referencia botón check 1 y ya aquí ya no tengo que agregar absolutamente nada más nada más agregamos el label en la parte de abajo for le agregamos bc1 perfecto agregamos la clase muy importante la clase ahorita la vamos a colocar y vamos a poner aquí checkbox 1 perfecto la clase que es muy importante agregar para nuestra para nuestro input es la siguiente vamos a agregarle btn btn guión outline guión primary qué es lo que estoy haciendo aquí estoy creando ojo entre el label y el input estoy creando yo un botón ojo junto con un checkbox es decir estas dos etiquetas que yo estoy haciendo aquí me están sirviendo para poder crear un botón que se pueda seleccionar seleccionar y deseleccionar ahorita lo vamos a ver vamos a agarrar esto y lo que vamos a hacer es pegarlo tres veces perfecto aquí simple y sencillamente cambiamos esto a dos y tres dos y tres perfecto y aquí tres y dos listo guardamos venimos para acá recargamos y vamos a poder observar un elemento que pareciera una barra pero en realidad son checkboxes si yo doy clic en el otro que pasa se queda seleccionado si voy al otro y doy clic se queda seleccionado y los puedo ir deseleccionando ok parece ojo una barra de botones pero en realidad son checkboxes que nosotros podemos marcar y desmarcar como nosotros queramos esto la verdad es que se ve súper súper padre porque si nosotros queremos agregar este elemento no sé para una tabla por ejemplo que queremos ir marcando elementos bueno lo podemos hacer sin ningún problema lo impresionante aquí es como a través de estos dos elementos yo puedo crear lo que es mi este pues como si fuera una barra de tareas pero con checkboxes ahora como lo puedo hacer con radio buttons bueno la verdad es que es un poquito más complicado si pero no es nada difícil vamos a crear un div lo mismo que sea group btn group perfecto y vamos a agregar aquí el input ok en type ya no va a ser checkbox obviamente va a ser un radio la clas va a ser btn check normal el id vamos a cambiarlo va a ser br ok botón radio le vamos a poner y lo que vamos a agregar aquí extra va a ser la propiedad checker ahorita les voy a explicar por qué bueno label vamos a dejar exactamente lo mismo en cuanto a la clase en for bueno haciendo referencia al id y vamos a hacer br1 y vamos a ponerle aquí radio 1 perfecto esto es lo único que tenemos que cambiar en cuanto a en cuanto a la parte de arriba o comparándolo con la parte de arriba vamos a crear nuestros otros tres perfecto guardamos y vamos a revisar cómo es que funciona vamos a nuestro navegador recargamos y vean cómo tengo aquí yo tres radios es déjenme cambiar aquí radio 2 radio 3 no voy a cambiar esto recargamos y ahora sí cuando yo tengo esto qué pasa si yo doy clic en uno vean cómo ahí pareciera como si lo estuviera seleccionando ok pero me está dando un problemita vamos a revisar cuál es ese problemita ok bueno uno de los problemas puede ser que no cambiamos aquí los nombres dejamos todos como si fueran exactamente igual venimos recargamos y ok ahí ya podemos nosotros observar cómo podemos ir seleccionando cada uno de ellos como si estuvieran este seleccionándose o de seleccionándose no bueno aquí lo único que hice amigos porque no me estaba quedando como yo yo quería la verdad es que agregue aquí por ejemplo el name que en realidad no estoy seguro si esto afecta o no modifique la clase la agregue al principio el for lo pasé para acá y bueno aquí ya me está funcionando vuelvo a repetir no sé por qué no sé por qué me hizo esto pero la idea es que esto quede tal cual así ok quede como si fueran los checkboxes pero en este caso que solamente pues nos deje seleccionar uno así es como debería quedar esta pequeña esta pequeña barra entre comillas de botones que vuelvo a repetir no son botones en este caso son radios en este caso son checkboxes y pues ahí pueden notar la diferencia entre ellos no este podemos dejar seleccionado uno y solamente podemos seleccionar uno y en este bueno podemos seleccionar uno o más no perfecto pues así es como nosotros hacemos uso de elementos como checkboxes y radio buttons que nos permitan crear grupos de botones básicamente lo único que hacemos es este digamos decirle a estos elementos tú te vas a comportar como si fuera un botón y es ese elemento lo que hace es bueno ahora me convierto en un botón soy un botón voy a aparecer un botón pero en realidad no lo voy a hacer que bueno estos elementos la verdad es que son muy funcionales porque aunque no sean botones se ven como botones pero funcionan distinto a los botones entonces perfecto pues amigos si tienen alguna duda acerca de esto no se preocupen déjenmela aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poquito más rápido no olviden amigos compartir este vídeo con alguien que ustedes crean que le puede servir no olviden dejar sus likes compartir suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo bye y